Y me equivoqué, me equivoqué y acá estoy, acá doy la cara y los que me odian me imagino que están felices y los que me quieren me tienen que querer así, así es Juan Carreño. Con el fío que te vio crecer, con la arena que te vio caer, sacas fuerza en la adversidad de tu pueblo no la soltarás, no es tan fácil dejarte perder, si tú quieres es un juzgar no te afecta la imbecilidad, que no te da a los demás, canta en verdad y no te quiero ver apoyando sus manos contra la pala, la bandera es solo un buen millón, esa es la barra que hay en el paquillón con el fío que te vio crecer, con la arena que te vio caer, sacas fuerza en la adversidad de tu pueblo no la soltarás, no es tan fácil dejarse perder, si tú quieres es un juzgar porque disfruta la imbecilidad, que no te da a los demás, canta en verdad y no te quiero ver apoyando sus manos contra la pared, durante la historia del enemigo un millón, esa es la barra llena Asi que te vio caer, capta, 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 capta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!